Damn, esta cerrado Quería lavar la mamalona pero esta cerrado De modo, vamos a buscar otro Encontramos otro Un poquito chafita pero Igual la va Carlos Un poquito chafita pero Ok, me imagino Mundo que es así 8, 9, 11, 12 12, 12 Please wait while your card is being authorized You have purchased the works wash You may enter the wash if it is ready Thank you Fuck you Okay Look at this beauty It's about three I don't know You may put a board on the side I don't know You may enter the wash Esto es lo que hace 12 dólares Casi nada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ola ya rain sensor Ah, shit Oops No importa, como que ya estaba sucio, lo tenía que limpiar Oh, man Esta cosa no jaló rápido Pero así queda más chingón, queda más limpio Look at this beauty Todo bien como quiera Tenía que ser Alex Man Now, it's clean Whee Gracias por ver el video Gracias por ver el video Primero, no le quita bien el jabón Luego, deja mucho lodo siempre No lo seca bien Lodo por todas partes 12 dólares, no hace nada Todavía sigue sucia, miren Todavía tiene jabón Todavía tiene lodo Todavía tiene mucho lodo por todas partes Así que no está bueno ese carwash No Gracias por ver el video Gracias por ver el video